Buenos días con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana quiero entregarte mi existencia. Quiero agradecerte porque cada día le das a mi vida cosas nuevas. Dios de mi vida, permite que puedas sentir el espíritu de reflexión en mi interior, este espíritu que Jesús tuvo durante cuarenta días en el desierto, tiempo en el que pude encontrarse con Dios Padre. Haz que el pecado se aparte de mí totalmente, y por ello te pido que fortalezcas mi voluntad para que no vuelva a fallar. Y si fallo, dame la humildad para reconocer mis errores, y así me pueda levantar, para cambiar aquello que me aparta de ti. Señor Jesús, sólo tú me llevas por el camino correcto. Tú eres mi principal objetivo. Contigo lo tengo todo, pues si te tengo a ti, todo lo demás se dará por añadidura. Dios mío, mírame con compasión y misericordia. Sabes que muchas veces mi debilidad me gana y caigo, pero tú me haces fuerte en mi debilidad porque me amas. Hoy quiero ser testimonio de tu poder y de tu fuerza. Vivo para ti y creo en tu misericordia. Señor, quiero ofrecerte continuamente un sacrificio de alabanza, y en este día quiero que mis labios confiesen tu poder y tu majestad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.